Música La consejería, al igual que ayer hicimos con el transporte escolar, no ha reducido y no reducirá, en el caso del transporte, las prestaciones para el próximo curso escolar, a pesar de, lógicamente, las dificultades que estamos atravesando, pero creo que es positivo, lo acordaba ayer en Consejo de Gobierno, y es que no se bajará el presupuesto para el servicio de transporte escolar en Canarias a nuestros alumnos, para el curso que se inicia en el próximo 20 de septiembre. Lo que dice el informe del CES, efectivamente, es que nos encontramos con unas ratios de profesor-alumnos altas, muy altas en toda España, eso es cierto. En cualquier caso, no hay ninguna novedad en ese informe, y lo que se dice, lógicamente, se sabía y es parte del diagnóstico de nuestro sistema educativo. Y lo que tenemos delante es claridad en el diagnóstico, vamos, lógicamente, a trabajar en la línea de, como dijimos en su día, mejorar sustancialmente, y tal y como expresó en el discurso de investidura el presidente del gobierno, mejorar sustancialmente las tasas de abandono escolar y, por tanto, tener como clara prioridad el combate contra el fracaso escolar. Es muy pronto todavía para determinar cuál va a ser el panorama, el horizonte, de cómo quedará el conjunto de la plantilla del sistema educativo canario. Estamos todavía en la fase de adjudicaciones de plazas, que de acuerdo con los criterios establecidos hace meses, se están dando. Quedan todavía los recursos correspondientes, las adjudicaciones siguientes, no son los niveles que están ahora produciéndose, que son los niveles de la educación infantil y primaria, sino que queda después también toda la secundaria. Cuando tengamos eso completado, cuando podamos tener ese panorama claro, cuando tengamos incluso concluido, más o menos, el conjunto de la matrícula definitiva, tendremos una foto para poder responder con rigor a la pregunta que nos hace, porque no sé si exactamente este problema consistirá en tener que aportar más recursos o en tener que establecer algún tipo de movilidad, no lo sé. Por eso he pedido la prudencia necesaria para tener nosotros claro cuál es el mapa real de los recursos, en este caso humano, que tenemos. También he visto que alguien lanzó el otro día, hombre, es que resulta que el presupuesto de la partida específica para sustitutos, la partida para sustitutos no solo sale de esa partida que se hace como previsión anual, sino sale del conjunto de las partidas de plantilla. Eso ha ocurrido siempre. Las fiestas este año serán, como en años anteriores, centradas en los actos más importantes, aquellos que rescatan nuestras tradiciones, que ponen en valor la fiesta de la Virgen, el origen de esa festividad. Empezamos el día 13 con la luchada institucional, el 14 se produce la romería ofrenda, también la aparición de la imagen en las playas de Chimisay por el colectivo de huanches de Candelaria. El día 15 será la misa y procesión a continuación alrededor de la plaza, misa presidida por el obispo de la diócesis nivariense, don Bernardo Álvarez, y participará como representante real en esta ocasión, don Paulino Rivero, presidente del gobierno de Canarias. Es verdad que hemos tenido recortes, porque las administraciones que colaboran con nosotros nos han disminuido la cantidad que aportan, pero sí que estos actos principales queremos mantenerlos, aunque podamos tener menos ingresos, pero esperamos que no se vayan a notar en el desarrollo de los mismos. Pedimos a las personas que lleguen a Candelaria que lo hagan con precaución, que sigan las instrucciones, que del 14 al 15 lo hagan por la carretera general, que va a estar cerrada al tráfico, los que vengan del sur que sepan que tampoco pueden transitar por la autopista, que hay un sendero a la altura de los túneles de Huimar, que va cerquita de la autopista, en dirección al puertito, y luego continúa hacia Candelaria, que va a haber líneas gratuitas de TITSA para ayudar a las personas que vienen caminando, unas irán desde Santa María del Mar, a la Sulta Baiba, hacia la carretera general, de forma gratuita, en el periodo que está la carretera general cerrada, para que los peregrinos caminen por allí. Desde Isaña a Candelaria va a haber otra línea para aquellos que vengan con torceduras, con molestias y que no puedan caminar con normalidad, también va a ser como de guagua a escoba, para que vengan a Candelaria, y luego desde el sur también, desde el cruce de San Isidro a los túneles de Huimar, todas esas personas que vengan caminando por ahí las van a llevar para que continúen por el sendero que comentaba antes.